¡Gracias! 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 Ambucos y torpellinos Y los ritmos de la caña Resonando en los parajes Los chuchos y las caracas ¡Gracias! ¡Gracias! Esa es un paralyzed ¡Gracias por ver el video! Suelen los tambores, sabores no pa' grandes Con rindos son tambores, que rindos pa' es Con canales de sus flautas, bambucos y torbellinos Y los ritmos de la caña, besotando en los parajes Los chuchos y las caracas, bambucos y torbellinos Y los ritmos de la caña, besotando en los parajes Los chuchos y las caracas Los chuchos y las caracas, bambucos y las caracas, bambucos y las caracas